Bueno, nos ayuda con su nombre y la representación que tiene usted. Mi nombre es Alex Flores, gestor cultural del municipio de Río Bamba. Bueno, tienen previsto un evento este domingo, cuéntenos acerca de este. El día domingo tenemos la primera feria de pesca deportiva que se va a llevar a cabo en la parroquia de Pundalá, en el lado de San Antonio. Bien, invitamos a toda la comunidad río Bambaña y aledañas, se den cita el día domingo a partir de las 7 de la mañana que nos vamos a reunir en el Parque Maldonado, donde habrá buses gratuitos para poder llevar a todos los participantes. Habrá premios también, ¿no? Sí, existen tres premios en las diferentes categorías, que es el que pesca la trucha más grande, la trucha más pequeña y la mayor cantidad de truchas. Habrá excelentes premios sorpresa.